El profe Johnny Cerrudo a dar vuelta a la página rápidamente ya pensando en esta final que se viene en los últimos 90 minutos de este sábado. En estas prácticas también importante el tema de los penales. Sí, sí, como te digo, primero es ganar. Ganar el partido no va a ser fácil, pero cuando la puedes dan sinchada, siendo contundente, presionando al rival también, vamos a lograr la victoria. Ya en los penales, como te digo, se está practicando para darle la confianza al jugador de que el día sábado tienen que patear. Claro, porque también se van a tener que tomar en cuenta los cambios, el once titular y también, por supuesto, aquellos que van a ejecutar los tiros penales. Sí, sí, como te digo, la gente se experimenta, pero lamentablemente, eso es lo que no entiende la hinchada en momentos, ¿no? De que no podemos hacer cambios, porque solamente pueden entrar tres mayores, ni no pueden meter cinco mayores experimentados que van a patear los penales. Pero no se puede, solamente pueden estar tres. Mirayana que patean muy bien, los propios ardianos, o sea, varios que patean pateos penales también. Entonces, lamentablemente no pueden ingresar a patear, pero ya vamos a ver nosotros, estamos viendo una estrategia también para poder tener los cinco que van a patear, o ocho que van a patear los penales, y nos pueden dar siempre esa confianza, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, ¿no? La última, para la hinchada, ¿qué le dice a todos esos hinchas? Gracias, siempre gracias por el apoyo, al verdadero hincha, no a aquel hincha que viene a insultar, que viene a ir, no. A los verdaderos hinchas que han estado siempre en las buenas y en las malas, hemos logrado llegar a una final. No ha sido fácil, hemos tenido traspies, y no por el hecho de que perdamos un partido se le pueda juzgar a los jugadores. A los jugadores jamás entran a perder, ni el cuerpo técnico. Entonces creemos que se ha hecho un buen trabajo, se ha tenido una mala tarde, como cualquiera, lamentablemente perdimos, y ahora queda volcar la página y lograr la victoria el día sábado, y bueno, y a los penales como siempre, el apoyo y la presión de la gente va a ayudar para que logremos el objetivo, ¿no?